No tienes que esperar un fin de semana largo para viajar. Dos días en la bocachina dica son suficientes para conectarse con la belleza del desierto. Te espera un fin de semana de aventura y relajo en una nueva física única. Apunta los cinco pasos. Paso 1. Cómo llegar. Prepara tu carro y sal de Lima a las 6 y 30 de la mañana para evitar el tráfico. Aprovecha el camino para desayunar en un horno de bar. Pancito caliente en el Buen Horno. El Buen Horno está en el kilómetro 92.5. Vas a querer probar todos los panes. Aceituna, chocolate, camón, queso y serranito. Sigue las señales del camino con destino a Ica. En Ica te tienes que comer una buena teja. Pare en la tejería Buen Día y cómprate una caja de tejas para endulzar tu viaje. No podrás dejar de comernos. Aprovecha para echarle una ojeada a la iglesia del señor de Lure, la cual aún sigue esperando ser reconstruida. Paso 2. Dónde quedarse. Señores, con ustedes, Huacachina. La laguna está rodeada de hoteles. Desde mochileros hasta el clásico mozón. El primer hotel de este oasis. Un patio colonial rodeado de habitaciones y una deliciosa piscina que te salvarán de los 35 grados que queman sobre las dunas son tu mejor opción para esta aventura. Chapuzón en cámara lenta. Paso 3. ¿Qué hacer? Empieza subiéndote a la montaña rusa de la naturaleza. Hora de los areneros. Los tubulares se han convertido en la estrella de las dunas. Más divertido, imposible. Pide la ruta con más adrenalina y disfruta los saltos y las bajadas sobre el areno. Es la hora del sambo. No tengas miedo y trépate a la tabla. Pídele a tu guía que le eche bastante cera y lánzalo. Inténtalo parado que sea un par de veces. Yo no puedo. Esto es facilito. Y si no te liga, échatelo parado. La vas a pasar increíble. Escápate del oasis para conocer el sabor y la tradición del pisco. ¡Salud! ¡Qué rico! La ciudad del pisco. Trépate a las dunas para ver el atardecer. Te dolerán las piernas, pero valdrá la pena. Cuando se vaya el sol, ya hace un tiempito más y verás como el cielo se llena de colores. Paso 4. ¿Dónde comer? Y con ustedes, la ruta del pisco. Sopa seca con carapulca, digan lo que digan. Y si bien acompañado de arroz con papo, mejor. Prueba la ruta del pisco en el restaurante Encantado. Después de probar los piscos de tres generaciones, aprovecha y almuerza aquí. El restaurante está al lado. Paso 5. ¿Qué te llevas? El desierto tiene mucho más de lo que nos imaginamos. Esta pequeña laguna, rodeada de impresionantes dunas, es un destino de diversión, belleza, tranquilidad y sorpresa. Tú también, atrévete a recorrer el Perú.